Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Thiago Boulpi justifica el mal momento de los Diablos en el Apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca cerrarán la fase regular del torneo Apertura 2022 de la Liga MX recibiendo la visita de los Gallos del Querétaro en el Estadio Nemesio Díez, en un encuentro donde buscarán volver a conseguir una victoria después de 7 partidos. En conferencia de prensa previo al encuentro ante los Gallos Blancos, Thiago Boulpi, guardameta de los Diablos, habló sobre esta mala racha y justificó la irregularidad que han mostrado en este A22 asegurando que son un equipo nuevo y se siguen adaptando. Hay que entender que es un equipo nuevo y que va agarrando ritmo, va agarrando confianza, jugadores que llegaron y que no se conocían. No se puede pensar que, por no venir los resultados, se están haciendo las cosas mal, expresó. Sin embargo, Boulpi entendió el malestar de la afición del chorizo Poe y aseguró que las críticas ante la falta de resultados son normales, pues es uno de los equipos más importantes de la Liga MX. Entiendo el sentimiento del aficionado porque el equipo quiere ver a su equipo ganar, especialmente con Toluca, que es el tercer equipo más ganador, dijo en conferencia. Por último, el guardameta de los Diablos aseguró que esta pausa por la fecha FIFA le cayó de maravilla al equipo para trabajar y prepararse de la mejor manera para el repechaje, por lo que buscarán demostrar esto ante el Querétaro en el cierre de la fase regular. Por otro lado, Suinaga acepta primer fracaso de Ignacio Ambriz en el Apertura 2022. La directiva de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX reconoció que se ha fracasado en el primer objetivo de Ignacio Ambriz tras la inversión sin precedentes en refuerzos, después de no calificar directo a la liguilla del torneo Apertura 2022. Eso debe aceptarse como un primer objetivo incumplido, aunque el balance final lo determinará, lo que los Diablos Rojos hagan a partir del repechaje, dijo en entrevista Francisco Suinaga, presidente del club. Uno de los objetivos era calificar directo a la liguilla y no se logró, eso es así. Nacho Ambriz comentó que el equipo estaba para estar en los primeros cuatro, pero me parece más importante como cierres el torneo. Entrando en el repechaje, en el lugar 6 o 7, y estás en la final, creo que es mejor que quedar en los primeros cuatro y salir en el primer partido, pero no me quiero anticipar y tampoco quiere decir que una cosa buena o regular sea mejor que otra, comentó Suinaga. El directivo consideró que el Toluca de la primera mitad del torneo le puede competir a los equipos de la cima, como América, Monterrey o Pachuca, no así el Toluca que lleva siete partidos sin ganar. Por ello, dijo, es vital que los choriceros recobren la memoria antes de la fase final. Creo que tenemos un plantel para pelear con cualquiera de ellos. Sería una verdadera tontería siquiera pensar bajar los brazos y decir que son planteles superiores. Todo pasa por mantener el nivel durante más lapsos, no caer en esta irregularidad, en esta desconfianza. Si estás acá, tienes que saber lidiar con la presión, señaló. Sobre si ya cambió la cara al equipo del Toluca, esto se respondió. Te diría que es muy pronto para contestar contundentemente. Si tomamos en cuenta la primera mitad del torneo, sí, definitivamente, yo creo que radicalmente, no solo en la cancha. Y después, siete partidos batallando y atorados, finalizó Francisco Suinaga, presidente del Toluca.